Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Maxine y ya estamos de vuelta con nuestro queridísimo Soul. Estamos en su casa y estamos controlando a Eliza Pancake o como se llamaba esta muchacha, no me acuerdo. Eliza Pancake, porque revisando y editando el vídeo del otro día, me di cuenta de que habíamos tenido ñiqui ñiqui y habíamos dado por error a ir a por un bebé. Así que, digo, vamos a ver, vamos a controlar el Eliza Pancake, a ver si por un casual, esperemos que no, no se haya quedado embarazada. Vamos a cruzar los dedos para que no se haya quedado embarazada, por favor, te lo suplico, te lo suplico, no estés embarazada. ¡Me cago en su bebé! ¡No! ¡Que esté embarazada! ¡Esto no puede ser! Te vamos a pagar manutención, nos vamos a desentender un poquito del niño, ¿sabes? Bueno, básicamente es que ahora que caigo... Parejita, es que... ¡Estás casada! Mujer, estás casada, ¿por qué no me has dicho que estabas casada? Bueno, vamos a volver con Soul a controlarle. Bueno, Soul está aquí bañándose y no sé dónde se ha metido Elizabeth. Eliza Pancake, dime qué te ha sido. No, está aquí. Está aquí. Pedirle que se vaya a hablar de interés. Amistoso. Se le nota ya la barriguita, ¿por qué? Buscar cumplido. Vete ya, niña. Pedir mudarse juntos. No, 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 estás casada. Te va a tomar... Por saco, ¿sabes? Vete, por favor, mujer. Vamos a pedirle que se vaya. Vete, sí. Estás pensado en el bebé y ya sé que estamos... ...embarazados, pero te vas a ir un poquito... A tomar por culo, mujer. Porque lo primero que tenías que haber dicho es que estás en... Estás casada. No puedes ir ligando ahí. Bueno, en realidad estaba yo ligando contigo. Pero no puedes. Es algo absurdo. No puedes intentar ligar con alguien. ¿Qué no? No me metes en la cabeza eso. No se me mete en la cabeza. Es absurdo. Así que te vas a ir de... Por un momento pensaba que estaba en lo harto del... Vete, vamos a pedirle que se vaya. Y me quiero desentender del bebé, ¿sabes? Totalmente. Yo me desentiendo del bebé. Tú estás casada, te inventas una excusa. Me da igual, pero... Investigar luz extraña. ¿Qué luz extraña? ¿Hola? ¿Qué luz extraña? Déjame que voy a ver qué luz extraña pasa. ¿De qué me estáis hablando? ¿Qué luz? ¿Qué luz extraña? ¿Hola? Soul, ¿dónde vas? ¡Que le están abduciendo! ¿Qué están abduciendo a Soul? Que esto solo me ha pasado en dos ocasiones. Sin esto no me lo puedo ni creer. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Espera? ¿Ser víctima de abducción? ¿Pero por qué me abducís a mí? ¿Por qué, maldito alienígena? ¿Por qué? Que necesito dormir. Que necesito dormir. Necesito dormir. Tengo que comer. Y... ¿Y cuándo era esto? No me acuerdo. El viernes. Estamos jueves. Tenemos la audición. Pero... Vamos a ver que no puede yo hacerme esto. Bueno, vamos a ver qué pasa después de que vuelva a la tierra. Y ya está aquí de vuelta, Soul. Está enfadado. ¿Por qué estás enfadado? Abducción. Nada te hace echar humo por las orejas. Como que te sometan a todo tipo de pruebas invasivas en una nave alienígena. Necesitas dormir. Vete a la cama, Soul. Vete a la cama, por favor. Y ya mañana vemos lo que te han hecho, por favor. Está súper enfadado, Fiaro. Mmm... Enfadadísimo está. Hostia, vení. Lo aducen unos extraterrestres. Eh... Descubrimos que hemos dejado pereñada a... Nuestro ligue... ¿Qué más? Nos faltaría ya que nos hubieran dejado embarazados también, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa mañana. Soul se está bañando y poca cosa en realidad. Es que no me lo explico. Es que... Ya se le ha pasado el cabreo de la aducción alienígena. Es que también a la hora que nos han aducido es para mandarlo a tomar por saco a los alienígenas. ¿A quién se le ocurre arrastrarnos en mitad de la noche? A los alienígenas, me imagino. Bueno, vamos a hacer un poco de comida. Y vamos a investigar todavía un poquito más de... Del mundo, porque del mundo este poco sabemos todavía. Me encantan mis peces nuevos. Hola, pececitos. Solo tenemos dos mil sin leones. Qué cutre. Venga, cocina algo. Y no quemes la cocina sin que te conozco y eres capaz de quemar la cocina. No sé, tengo una mala suerte con los sin. Siempre me queman cocina. Soul, ni se te ocurra quemarme la cocina. Siéntate, por favor. Gracias. Es un poco tonto que no te sientes. Si te sientas, sí. Un poquito de... De relaja a la hora de comer. Bueno, vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos algo de buena reputación. Eso es bueno. Bien, nos dan paguita. Tenemos que hacer un vídeo. Vamos a coger a nuestro dron. Y vamos a... Vamos a grabar un vídeo del barrio. Así, mientras nosotros estamos haciendo cosas, nuestro dron está... Grabando un poquito el barrio. Vamos, Skywing. ¿Cómo te llamas? Vista de pájaro. También me vale. Bueno, cuando vuelves, mejor que mejor. Veamos, tenemos aquí cuantos conocidos. Los conocidos están aquí. Anda que yo también. Tenemos a esta Saya Oshaka a nuestro ligue. Nuestro lío de Romanticucho. Y pocas cosas más. A estos dos. Que lógicamente, como no somos estrellas, pues tienen... Muchas cosas. Y si mal no recuerdo, no teníamos puntos de fama, ¿verdad? No, lo gastamos aquí en popularidad. Eso es muy bueno. Pues acabo de descubrir este sitio para el barrio. Así en un... Un parquecito. Está guay. Está muy chulo. Pero es un parque como que... Muy desolado. Muy vacío. No hay niños. No sé. No me da muy buen rollo que esté un parque vacío ese niño. Palomas. Me gusta espantar. Me encanta perseguir las palomas. Y he quemado las hojas de otoño básicamente porque es que... Quedan fatal las hojas de otoño ahí echando un hillo. Cosa más fea, por Dios. Me encanta. Pero no es cosa de... Asústalas. ¿Se han asustado? Bueno. Vale, vamos a llamar. ¿Vídeo de viajes? No. Vamos a llamarlo... Lo vamos a llamar los barrios bajos de la fama. Perfecto. ¿Y mi dron? Aquí está mi dron. Vamos a recogerlo. Ahí. Recogido. Lo que vamos a hacer es publicar el vídeo porque necesitamos publicarlo. Bueno, vamos a coger nuestro dron. Vamos a transmitir, transferir el vídeo al puesto de cosas visuales. Vamos a ponerlo ahí. Y deberíamos de editar un poco el vídeo y subirlo. Y son las doce. Faltan todavía muchas horas para nuestra transmisión. Para nuestra... De esta. Nuestra audición. Ver inventario de vídeo. Todavía no está aquí. ¡Venga ya! Ya está. Ver inventario de vídeo. Vamos a... Editar vídeo. Vamos a añadirle transiciones. Y vamos a subir el vídeo. No, primero le añadimos transiciones y después subimos el vídeo. Y ahora que está añadiendole transiciones, se subirá el vídeo. ¡Perfecto! ¡Perfecto! ¿Qué está haciendo, niño? Ah, está viendo... El de este. Tenemos una de estas que podemos venderle al coleccionista. Vamos a vender esa foto al coleccionista. Y vamos a ver... Algún sitio. Vamos a ir a una sauna. Bueno, vamos a quedar aquí. Vamos a invitar a alguien. No lo sé. No lo tengo todavía muy claro lo que quería hacer. Vamos a investigar un poco el mundo. ¡Uy! ¿Y esta muchacha quién es? Se me olvidaba. Tengo quitado el plumbop. Mucho más. Vamos, tú eres... Silla Johnson. Encantado. ¡Oh, qué bonito! Me encanta este sitio. Dime que podemos venir aquí. No. ¡Qué pena! Bueno, vamos a ver qué gente hay por aquí. Fósiles. Palomas que asustar. Perseguir. Quiero perseguir a la bandada. Hola, Sinraru. Me ha gustado esa escultura. Es muy chulo. Me encanta. ¡Me encanta! Y lo que vamos a hacer es charlarse un poquito. Este es un sim famoso. ¡Uy! Pero si en mí sí, famoso. Una sensación es romántico. Bésale. Con pasión. Delante de toda la gente. Que me haga foto. Oye. Que quiero que le bese. ¿Eh? Encuentro incómodo. ¿Qué ha pasado? Ven aquí. El festival de la especie. Paso del festival de la especie ahora mismo. Estoy preguntando por qué mis... Mis infamos son... Enamorados de mí. No me da un beso. Hacerle una pregunta en su vida de estómago. ¡Todo ahí he hecho un ñiqui ñiqui contigo! ¿Tú con quién está hablando? Quiero que hables con mi... Con mi sim romántico. No lo sé. Pasan de nosotros el sim. Te odio, sim. ¿Qué? Que porque hay gente ya no... Ya no me quieren, ¿no? ¿Eh? 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 ¿Es eso? ¿Es eso, no? Busca cumplidos. Hame un cumplido, por lo menos. Que no es un desperdicio esto. Bésale. Con nuestro sim romántico. Venga, dale un beso. Pero debes un beso... Deja de hablar con la gente. Dale un beso a mi sim romántico. ¡Ahora! ¡Bien! La audición de Soul empieza dentro de un ojo. Bueno, pues vamos a hacer la audición de Soul. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Vamos a charlar mientras con nuestro sim famoso romántico. Vas a su... Romántico. Dale otro beso. ¿Y por qué lleva esta cosa en la cabeza? ¿Qué diantra es esa cosa? A ver, ¿qué piensa la gente? La gente está pensando en nosotros y se ha enfadado. Se ha enfadado. ¿Por qué está enfadado? ¿Está enfadado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te enfadas conmigo? Yo no te he dicho nada. Eres mi sim romántico famoso. Tú eres el que me va a impulsar hacia el estrellato. Hola, hoy digo que hay un concurso de talentos en un pupa. Vamos. Gente de YouTube, lo vamos a dejar aquí. Si os ha gustado el vídeo, dale like, comentadlo y suscribiros. En el próximo vídeo vemos la actuación de Soul. La actuación no. La entrevista de trabajo de Soul. Y ya está. Lo vamos a dejar por aquí. Si os ha gustado el vídeo, dale like, comentadlo y suscribiros. Eso ha sido todo. Y hasta el próximo vídeo. Adiós.